¡Gracias! ¿Podría usted hacerme un gran favor? ¡Ah! ¡Mesonero! ¡Mesonero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mesonero! ¡Mesonero! Ya le vamos a servir, señor. Tenga paciencia. No es para eso. Es para hacerle una pregunta. Dígame. ¿Cómo hace usted para conservarse tan joven? ¿Por qué, señor? Porque a pesar del tiempo transcurrido, está usted igualito como estaba cuando le pedí mi comida. ¡Hola! Con permiso. ¿Siempre furioso? Pues, no. Estoy muy tranquilo. ¡Qué bueno! Sí. Me pusieron el teléfono. Me lo acaban de instalar. ¡Cheverísimo! Yo no sabía. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es eso de que tú no lo sabías, chica? ¡Entonces tú no lees la guía telefónica! ¡Ah! ¡Lonquerriñones! ¡Ah! 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 Dime, Chichi. ¿Tú estás enferma? ¡No! ¿Por qué? ¿De verdad no tienes ninguna enfermedad? ¡Ah! 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 ¿Han visto salir varias veces de tu apartamento a ese doctor tan guapo que se mudó al piso 3? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué? ¿De tu apartamento han visto salir varias veces de madrugada a un teniente de las Fuerzas Armadas y yo no te he preguntado si ha estallado la guerra? ¡Ah! 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 Créeme, hice. Hago toda clase de sacrificios, pero no logro adelgazar. ¿Qué sacrificios, por ejemplo? Bueno, sacrificó pollo, gallina, pavo, cochino. Pero todo inútil. ¡Ah! 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 A mí me ha ido bastante bien en el matrimonio. Tengo dos hijos y, aunque el dinero no nos alcance, mi marido y yo nos consideramos felices. Yo tampoco me puedo quejar. Con el negocio que tenemos mi marido y yo, nos ofendemos. Nosotros estamos a punto de comprar nuestro apartamento. Ya tenemos la inicial. ¡Ay! ¡Muy bueno! Bueno, sí. A mí me ha ido mucho mejor que a ustedes. Yo no me he casado, ni he puesto un negocio, pero tengo una buena cuenta en el banco. Sí. Si quiero un vestido, uso mi chequera. Me gustó un perfume, uso mi chequera. Me antojo de una joya, uso mi chequera. Esa chequera mía. Bueno, es que, ¿para qué les voy a contar? Ay, cuidado. ¿Derramaste el vodka sobre tu chequera? ¡Deremo la chequera! ¡Deremo la chequera! ¡Deremo la que tu rear Rahi! ¡Deremo la que tu eres! No, 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 no.